Ha sido el tesoro de mi hija, se fue en mis brazos, muy feliz. Dame tu bendición. La bendición de Dios se alcanza, de Espíritu Santo, amén. El pasado 24 de junio compartíamos la triste noticia de la pérdida de la vida de Doña Eva Manje, abuelita de Thalía y de Laura Zapata. Doña Eva tenía 104 años de edad y no era mucha la información que se manejaba en ese momento. Sin embargo, ahora su nieta, Laura Zapata, tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación y estuvo revelando algunos detalles del último adiós. Fue el pasado día sábado cuando Laura Zapata tuvo un breve encuentro con la prensa y entre lágrimas estuvo revelando que su abuelita Eva Manje se había ido tranquila y en sus brazos. Se fue llena de amor, se fue en mis brazos. Destacó que el hecho de que su abuelita se fuera entre sus brazos fue un momento muy difícil. Sin embargo, fue un momento que le permitió estar conectada con ella y brindarle todo el amor posible hasta el último momento. Es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia. También estuvo destacando que su abuelita perdió la vida por causas naturales, pues asegura que por su estado de salud ya su cuerpo se encontraba realmente cansado y por eso justamente ella se encuentra muy agradecida de que haya trascendido a otro plano. Alegre por ella porque ya dejó de sufrir. Su cuerpo estaba muy cansado. De hecho, esta querida actriz también estuvo revelando que desde el día jueves su abuelita se encontraba con ciertas dificultades de salud y por esa misma razón la había llevado al hospital, pues justamente se había percatado de que sus signos vitales estaban algo desequilibrados. Estaba un desequilibrio en su ritmo cardíaco, en su oxigenación. También estuvo comentándole a la prensa que desde ese mismo momento ella se mantuvo en comunicación con Thalía, comentándole cómo era el estado de salud de doña Eva Mange. Incluso estuvo destacando que en sus últimos momentos Thalía pudo ponerse en contacto con su abuelita y despedirse a través de una llamada telefónica. La puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela. En cuanto a la presencia de sus hermanas en el funeral, también estuvo asegurando que esperaba que en el caso que ellas quisieran despedirse de su abuela, esto no se fuese a convertir en un encuentro mediático, porque sabemos que la relación entre ellas no se encuentra nada bien. Asimismo, Laura Zapata también estuvo destacando que por el momento no sabe dónde van a descansar los restos de su abuelita, pero sí estuvo destacando que se iba a cumplir su última voluntad y que luego ella evaluará si llevará sus cenizas a Baja California, lugar donde justamente nació su abuelita. La antagonista de muchos melodramas también estuvo mostrándose muy agradecida con doña Eva Mange, pues recordemos que su abuelita era como su segunda madre y fue la que se encargó de criarla desde su infancia. Por esa misma razón, Laura Zapata estuvo señalando que va a continuar con su disputa con el asilo que cuidaba a su abuelita, pues considera que los malos tratos que recibió durante su estadía fueron los causantes de que su estado de salud se complicara mucho más. Por su parte, Thalía estuvo publicando un emotivo video a través de sus redes sociales donde se podía ver algunas imágenes de doña Eva Mange desde que era muy jovencita hasta su tercera edad. Donde también le dedicaba unas emotivas palabras para darle su último adiós e incluso también compartió algunos videos en los cuales se podía ver a Thalía conversando con su abuelita a través de videollamada, pidiéndole la bendición y recordándole cuánto la amaba. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias!